Siempre me despierto. ¿Quién te despierta? Las voces. ¿Y qué te dicen esas voces? No puedo decírtelo. Es muy probable que sea por la inestabilidad de tanta mudanza. Estabas hablando por el walkie, ¿no? ¿Con quién? Contigo. A veces me piden que dibujen cosas. Es verdad que papá me odia. ¿Qué le está pasando, Dani? Mamá, tienes que venir a ayudarme. ¡Eric! Ese hombre quiere hacerme daño. Soy yo. Eric. Necesito que escuche una grabación. Es una amenaza. El mal existe. Y acecha. Si mi hijo necesita ayudar, estoy dispuesto a hacer lo que sea. Las voces intentan decirnos algo. ¿Esta qué? ¡Sala! Erick. Erick. La soy esa ahora. ¿Qué? Yo. Él. Si. El mal月. ió. ¡Suscríbete!